Aunque le cale y le pese, de nuevo este se aparece Aquí no andamos con creces, decimos lo que se merece Ninguno de esos vatos, te lo juro, me convence Levantaré mi apellido, loco, cueste lo que cueste La calle en las venas se nota mi placa, sacando lo fino Queremos la paca, no ofrendo palanca, ninguno se opaca Mi mente de nece siempre me son sacas El primero rapero completo, ninguno de aquellos fueron verdaderos Anduve ya fuera ganando dinero, cantando camiones que transaminieron Este año es coronado, no estoy pa' perder Las traiciones a la verga, no estoy pa' creer El amor no ha sido fácil, fácil lo solté Ahora si llaman y preguntan, no estoy pa' entender Cotizado y señalado, siempre lo que escucho Tengo balas en las letras, ahí les va el cartucho No tengo miedo, sigo fuerte para todo lucho Humildad ante la tropa, eso tengo mucho No ocupo de un pretexto, de alumnos a maestros Pura barra pesada, no se me vaya el puesto Soy honesto, no pendejo, bien parejo jalo No me pongan esa cara, se las dan de malos Yo anduve entre los vicios, probando aquella droga Haciendo las misiones, ahora mi ritmo entona Por mi zona, sin temores, en la madrugada De Guanatos al distrito, la rejeza No, no, firme a donde voy En la calle estoy con mis homeboys No temo a la traición, sé muy bien quién soy Y sé muy bien quién soy, no lo puedo ocultar No sé pa' dónde voy sin rumbo en soledad Pa' los raperos no se viran, eso no va Pa' los raperos no se viran, eso no va De ese bus, ando portando las camisetas Sigo me perro una pita por ella Porque si no fuera por ella, rapero no fuera Raperos ven este planeta Siempre la vida está vacía Cunetas, por eso le di sentido Llenándola con mis letras Y no más que pues Un saludo pa'l que no crees Y ya la hice una vez Llegué con todo mi poder Hay más nivel en este perro del que puedes comprender Y de tanto que me concentro Mi kilo puedes ver Desde la calle a la pinta Marcando pautas distintas Porque siempre hay mucho rapero Y también hay bastante clica También hay mucho chapete Que se pinta de cabrón Si fuera juego jugaría Yo sería el ganador Que Dios bendiga al que dijo Que no iba a llegar Que Dios bendiga al que en la calle Me jugó mal Que Dios bendiga al que dijo Que no iba a llegar Que Dios bendiga al que en la calle Me jugó mal Y es que no Firme a donde voy En la calle estoy Con mis homeboys No temo a la traición Sé muy bien quién soy Y sé muy bien quién soy No lo puedo ocultar No sé pa' dónde voy Sin rumbo en soledad Pa' los raperos no se piran Eso no va Pa' los raperos no se piran Eso no va Es el estrado loco amor Neslemus Hasta campestre Los de la hierba El dealer del arte In super flow Ya se la saben loco Chi, chi Quedó Siempre al mando Bla, 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 bla Tres, dos, uno Es que no, no Firme a donde voy En la calle estoy Con mis homeboys No temo a la traición Sé muy bien quién soy Y sé muy bien quién soy No lo puedo ocultar No sé pa' dónde voy Sin rumbo en soledad Pa' los raperos no se piran Eso no va Pa' los raperos no se piran Eso no va